Hola, buenos días, mi gente, mi familia y todos, amigas, amigos. Mira, a dónde ando hoy, a dónde me está trayendo mi hija, a un lugar que yo nunca había venido, que es muy mencionado, que siempre lo he escuchado, pero nunca había venido aquí. ¿Me vamos a comer a comer? Sí, a comer, me vamos a comer. Bueno, ahí les vamos a estar mostrando todo lo que vamos a hacer aquí hoy este día, en mi cumpleaños, hoy, 2 de diciembre, que el año pasado me la pasé allá en el rancho, y los que me miraron, los que me llevaron una sorpresa de mariachi, y ahora es otro paseo acá, muy diferente, y bueno, yo no entiendo nada aquí a dónde se meten estas ranchas, es como está esto, pero vamos a ver. ¿Verdad? Hola, bienvenidas, adelante, ¿no es la michelada? Adelante, puede todo. Sí, ya estamos aquí mirando. Esto es bonito. Conocemos todo lo que es el canal principal, así como van viendo las demás que al final. Imagínate. Que es lo que vamos a ver, todo lo que es el canal principal, donde es, es todo esto, la zona de invernaderos, donde están a la venta ya lo que iba a ver de noche buena, cascadas, bolsas, árboles, frutales. También vamos a pasar por donde están lo que es la réplica de la iglesia de las muñejas, y fue el chile, ¿cómo se llama aquí? Hacemos dos años, lo que hacemos, las líneas y de regreso. Bueno, nos vamos a subir aquí a esta la... ¿Con trajinera? Trajinera, exactamente. Trajinera, mami. Aquí nos vamos a sentar y nos van a llevar para una parte. Estas son muy grandes para mucha familia. Sí, síntate. Juntas, porque, bueno, no tenemos... Cuenta que hemos grabado, muchachos. Nos vamos a ir en esta... ¿Cómo? Se me olvida el nombre, ¿cómo le dicen ellos? Tranjinera. Nos vamos a ir en esta trajinera. No, ¿qué es la trajinera? Nos vamos a ir para allá. Y, este... Bueno, aquí vamos a tratar de pasar todo eso para allá. Sí. Y nos vamos a ver qué más hacemos aquí y nosotras. Que está bien grande para... Pero eso por todo. De vuelta vamos a pasar para allá. Mira todas las correntas que vienen. Ya les compré igual. Ya quedamos. ¿Cómo puede manejarse aquí? Aquí tienes. Te agradezco mucho, eh. Disculpe. No, de nada. Ten, mami. Tú cambia. Aquí está la mariachi. Esa es la bonita de aquí. Gracias. Ahí te quedas, sí. Ay, qué bonita. ¿Es la mitad de esa mariachi? ¿Eh? ¡Nya! Hola. ¿Quieres una atención? Sí, papá. Hola, chicas. Bienvenidos a Sanchilico. Ya te lo daste. Chicas, ¿les gustan los mariachi? Chilito lindo. Es tu cumpleaños. La mañanita está. 150 la canción. La canción puede dar 150. Sí, yo se acolí. ¿Está bien? Sí. Por tiempo. Chacos, una hora de música. Con permiso, hermano. Con permiso. Verdad está la mañana, hoy que vengo a saludarte Todos, todos con gusto, al pastel y a felicidades El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la plaza del monjismo, cantaron estos llores A ver, ahora dice A ver, amable cielo, que luz en el día de hoy De tanta telefonía, vida que ella amaneció ¡Viva la quinceañana! ¡Viva la quinceañana! ¡Viva la quinceañana! ¡Viva la quinceañana! hermoso cariño hermoso cariño que Dios me ha matado a ser desnacada precioso regalo precioso regalo del cielo ha llegado y que me ha colgado de dicha y de amor hermoso cariño hermoso cariño ya estoy como niño porque no tengo que ser desnacada no puedo dejarlo no puedo dejarlo hermoso cariño que Dios me ha matado a ser desnacada para mi hermoso cariño que Dios me ha matado a ser desnacada 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 y no la hicieron acá atrás porque no puedes enseñar la etiqueta la etiqueta ya me embarré miren miren gracias ya me trajo la comida aquí mismo la sirve ya viste como dice miren para la conveniencia y se pegó y se pegó atrás y atrás cocinaron miren 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 estos son frijolitos miren para que lo mueven miren 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 bueno aquí vamos en la que como se llama trajinera trajinera porque bueno para mi eran lanchas como nos hicieron en chapultepec bueno seguimos seguimos aquí muchas gracias gracias entonces para allá no tienen salida para allá no si tienen salida pero es muy complicada ya que está entre terrenos valdios y luego hay casas que ya están ocupando esos terrenos también entonces ya son privadas ya no hay entrada ni salida y es complicado a veces mira donde viven como estaba explicando al muchacho que para esta gente que vive en estas casas tienen que salir aquí por medio del agua para al otro lado es que para allá para atrás hay tierra pero hay mucho terreno valdio y bueno nosotros aquí vamos vamos disfrutamos este paseo aquí que me tenía mi hija y bueno ahí si me escucha mi voz un poquito porque casi se me voy a ir ¿verdad? que estoy otra vez con lipa un poquitito pero bueno aquí vamos y ven mucha flor de noche buena en la temporada de diciembre eso es lo que tienen aquí bueno ya mero vamos a llegar donde vamos allá ya mero y vamos a regresar a hoy más mariachi mira donde estamos dando la vuelta aquí viene donde me compraron la coronita de flor ay no está hermoso este lugar vamos a regresar 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 Mira todo lo que vamos a encontrar. Estamos aquí muy contentas, gozando, gozando, gozando. Bueno, no sé si vamos a encontrar más mariachis para allá, pero nosotros aquí vamos. Eso sí encuentra. ¿Sí crees? Mira todo lo que está andando. Y la pared para... No hombre, sí está muy... está muy largo este. Ahí anda y empieza, no se ve tan... Ya comimos, mira aquí van todos los platos ya. Ya comimos y vamos a seguir más para adelante. A ver. Así, dale. Despacito, espérate. Gracias por ver el video. Todo día. Ya está ahora. Estamos en la presidimia del Mariano. Ya nos vemos en la película. Nos vemos en el canal. Nos vemos en el canal. Vamos a ver. Nos vemos en el canal. Vamos a ver el TikTok, nosotros vamos a ver. Un poquito másと思います. Tenemos una canción de mariachi. y hasta el perrito en la pasada a los que me juzgaron pinta en el mundo si quieran hablar a los que quieran saber en mi cajería se las voy a tomar yo siempre sostuve que vaya en el mundo ninguno te lo sé que tenga belleza porque me gusta como la mujer yo siempre te retiene que me sé muriendo por una mujer yo siempre Yo solo quiero un padre en mi casa, porque pude haber sido el rey del mundo, pero encontré mujeres en mi casa. A los que me hiciste caer cuando vienes a llorar, a los que me ignoraron la pena, que me lo sentía. A todos los que quieran saber de mi tragedia, se las voy a acudir. Todas las mujeres, en el que me queda un raro poder. Aquellos que tengan en mi propia vida, me van a entender. La cara hermosa, el hombre poderosa, el cielo a un mar. ¿Qué de raro tiene? ¿Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer? Muchas gracias. La cara hermosa, el mar. 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 de mi alma, porque el amor de mi alma, solito me dejó, voy derrotar, porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma, voy a bajar y parar, trataré de pasar, mi vida más tranquila, si incidencia es dolor, no le sorprenda que mi hogar sea una cantidad, me voy derrotar, porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma, solito me dejó. ¡Vamos! 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 Que yo vivo aquí sufriendo el mundo Porque mi alma, como que mi alma, hace un tiempo Nuestras vidas son ahora, nunca nací La canción de mi abuelo Y yo sigo siendo tuyo Es muy triste, querer tanto a mi prietita Que yo, de mi alma, tan duro Que me diste fieta riza Que me diste fillon Y así... Ya estamos afuera de la delancha Ya bajamos, ya desembarcamos Como dicen aquí Miren ahí llevan una fiesta grande Porque toda vida me quiero Autocase de muchas luchas primaneras Que me diste muy etanita Que me tienes que llorar Miren gente le agarre cuetes a mi mamá Para el día de su cumpleaños Feliz cumpleaños madre Mira que bonito Con esto va a ser la despedida ¿Verdad mami? Sí Amigas Para mañana que ya nos vamos Saludos amigas Bendiciones Las quiero mucho En la ultima noche aquí Estuvo muy bonito Muy bien, muy bien Gracias a Dios Y gracias por todos sus comentarios Las apreciamos mucho Les tenemos mucho cariño Y miren que hermosos cuetes Y bueno, aquí las vamos a dejar en este video Y seguimos viendo un poquito más de cuetes Ahorita en lo que les mandamos saludos También a todos los amigos Y a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal Gracias Gracias por todas las palabras que le dijeron a mi hija Sí, muchas gracias a toda la gente que me dice que soy bonita Muchas gracias Y por ser humilde y sencilla Sí, la mera verdad Pues mi abuela nos enseñó a ser muy muy sencilla Sí Y pues ya Ya se acabaron los cuetes Ya se acabaron los comentarios Saludos Y buenas noches a todos Buenas noches Ay, qué bonito Buenos días, gente Este, bueno Ya me despido de todos ustedes Y de mi mamá Es, este, hoy la última mañana que amanecimos juntas Ya me tengo que regresar para atrás Este, pero me la pasé muy muy bien con mi mamá Este, y espero regresar muy muy pronto a visitarla Y verlos a todos ustedes, este, de nuevo Muchas gracias a todos por todos sus comentarios muy lindos que, que, este, nos pusieron Este, me la pasamos muy bien Pero... Sí, bueno, pues esto es lo duro, amigas, amigos Esto es muy difícil Recibimos la visita con nuestros, a nuestros hijos con mucho cariño y mucho gusto Una alegría muy grande en el corazón Pero aquí viene lo difícil Ya cuando nos vamos a separar otra vez Es, es algo muy... También difícil, pero... Pero me la pasé muy feliz Y de eso, de eso quiero... Quiero estar en este recuerdo de lo que pasé aquí con mi hija Todos los detalles que ella tuvo para mí Y que me pasé un cumpleaños muy muy feliz ayer No sé cuándo les voy a poner este video Bueno, después de... De que ya se vaya mi hija Ya no sé cuándo lo... lo podamos, este... subir Pero bueno, aquí estamos compartiendo ya el momento de que nos vamos a separar Yo me voy para la terminal de los autobuses Yo me voy para la terminal de los autobuses Ella se va para el aeropuerto No llores... No llores... Bueno... Te amo, te quiero Y gracias, gracias por todo Nos vamos Gracias, gracias